Entre tanto, Eduardo Verástegui ha comenzado ya su ruta por la contienda electoral para la presidencia de México. Verástegui se detuvo a contestar algunas preguntas y se defendió ante sus detractores, asegurando que sólo quieren desprestigiarlo de cualquier manera. Además, habló sobre todo lo que está haciendo para recolectar esas firmas necesarias para poder convertirse en candidato independiente de México y negó que tenga algún tipo de apoyo financiero por parte de Donald Trump. Vamos a escuchar. Es una tarea de equipo y es un camino largo. Un millón de firmas, casi un millón de firmas, es mucha gente que es imposible, pero vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Aquí tenemos el deseo de gobernar para México. ¿Quién es México? Todos los mexicanos. Hay una sola bandera, en esa bandera cabemos todos y todos, todos somos iguales en dignidad. Todos tenemos que gozar de los mismos derechos, no puede haber privilegios para nadie. Oye, mira, el único apoyo que en este momento importa, el único apoyo moral y apoyo de Estamos Contigo, pues de muchas personas de todo el mundo, pero sí, pero él no puede firmar. Entonces, por ahora, lo único que cuenta son las firmas. ¿De qué sirve que me apoye el mundo entero? Si los mexicanos no me dan un millón de firmas, pues no sirve de nada. Ay, tan bello. Mira, yo creo que en México hay más de 126 millones de personas y si bien es cierto es que él ha sido muy criticado, a veces juzgado. También hay muchas personas que lo apoyan porque él, desde el primer día, ha dicho que quiere un México mejor. A través del séptimo arte, trata también de denunciar y alzar la voz cuando hay injusticias, como es el tema del trata de Blanca. No, hay personas que sí creen en él y ¿por qué no? Hay que dar el beneficio de la duda para que pueda llegar a la presidencia en caso de que realmente lo que él está diciendo lo pueda cumplir. Hay muchas personas que sí lo siguen. Sí, yo sí creo que sí. Lo que acabas de decir es bien romántico, pero lo que sí es cierto es que... ¿Por qué es romántico? Porque es muy bonito decir que tiene un buen gesto por hacer una película, pero esto es muy importante. No, 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 pero estamos hablando de un país, no es por una película. Estamos hablando de cosas realmente importantes, de una situación que estamos viviendo en México que es bastante delicada, en donde tenemos que ponernos muy serios de a quién elegimos para que sea nuestro próximo gobernante. Por supuesto, de eso se trata algo en serio, no es una broma. Esto no es broma. Exactamente, entonces no podemos pensar que porque hizo una película fue por una relación. Ella no dijo que fue por una relación. Lo que te estoy diciendo es que se ha visto últimamente que quiere un México mejor, que quiere luchar por justicia. Hay gente que quiere eso. Y puse el ejemplo de la película que nadie se había atrevido a tocar el tema, que le tardó ocho años para poder contar la historia. Y yo creo que hay que darle también a las personas jóvenes, a la gente que realmente quiere un México mejor, la oportunidad, no a lo mejor que llegue en este momento, pero que se prepara. Bueno, ahora le toca probarlo. Y la cuestión de las críticas, bueno, ese es el pan de cada día de la política, sabemos que es así. Ahora, sí creo en la parte de su carisma y lo dije aquí el otro día, el hecho de que él sea actor también lo conecta, ha hecho muchas cosas. Esa parte es positiva, pero también debe estar muy bien preparado para cuando vengan todas las críticas y las preguntas con respecto a su posición con el aborto, también su posición con la comunidad LGBTQ+. Así que ahora él ya sabe, él sabe dónde se está metiendo y yo también creo que él está totalmente consciente de que se tiene que preparar. Mira, cuando yo le pregunté a él específicamente acerca de postularse para la presidencia, él me dijo en primer lugar que le estaba pidiendo dirección a Dios antes de tomar una decisión definitiva. Hay muchos en México que sí desean cambios radicales y positivos para el país y ven a Eduardo como la esperanza para que sus voces se hagan escuchar. Así que el tiempo dirá y vamos a ver qué sucede. El tiempo me dará la razón. Van a ver y aquí vamos a estar en un año y algo platicando de eso porque si es una situación muy delicada y además se está compitiendo contra dos mujeres muy poderosas en la oposición y en el gobierno reinante. Pero bueno, que Dios acompañe a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.